¡Suscríbete al canal! 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 para que todo el mundo pueda venir y disfrutar de ella. ¿Quiénes son los retos que se plantea en este caso el Ayuntamiento en clau festivo en Seraví para estos años que restan de legislatura? Bueno, realmente, el que mayormente nos preocupa es que todo isca perfectamente, que no tengamos ningún incident, que estiguen todos los mitos a la base de las asociaciones para poder llevar adelante las seas festivitas, siguen fallas, Moros y Cristian, entidades esportivas que también hacen un gran trabajo desde el municipio, el fijar a disposición de ellos todo lo que es el material humán de la Junta de la Junta y también colaboremos con subvenciones que tienen para poder llevar adelante todas estas actividades y que lo único que demanemos es que todo isca perfectamente y que no tengamos ningún incident. Y una vez que pasa el desfile de la Festa de Moros y Cristian, ya han centrado esas festas patronales que ahí sí que sí, tot el pueblo vive en el carrer. Sí, una vez solo pasen la Festa de Moros y Cristian, bueno, después venen les creus, també tenen les creus de maig abans, i després ja comencem a treballar en les festes del municipi, però dir que també tenim la Setmana Cultural, que també és el mes de maig, tenim la Setmana dels Majors, o sea, siempre es activitat rere de activitat. Després ja arriben a setembre lo que són les festes patronals i populars del municipi, la Festa Local sempre és el tercer divendres de setembre, i ja començarà a treballar per aquella plaça festiva, i això recint de festiu en el qual es fiquen les cassetes, els barracons, conego com els barracons, per a tots els grups d'amics, penyes i tot, que estigui preparat per a començar les festes del municipi. Imagina que com a alcalde heu d'estar molt orgullós de veure com les tradicions van passant des de més xicotets, o sea, de de maig abans fins al més xicotets, i de generació en la situació. Ja no com a alcalde, com a veí del poble. He nascut a Sedaví, he viscut sempre en el meu poble, m'he criat en el meu poble, i sí que dir que hem evolucionat sempre a millor. El poble s'ha fet molt gran, segueix creixent el poble, però sobretot manté la identitat del poble. I no n'hi ha res millor que ser poble. I en aquest cas també dir que l'alcalde, en aquest cas l'Ajuntament, ajuda a totes les associacions festives, esportives, tots els col·lectius, per a que continuïn fent, donant a Sedaví, totes les activitats culturals, festives, esportives... Sí, pensa que és l'obligació que té l'administració pública, perquè l'administració pública a soles no va a cap lloc. Tenim que anar de la mà, juntes a les associacions esportives, festives, per intentar fer el poble més gran. Però no a Sedaví a qualsevol poble. Tenim que anar tots de la mà per intentar mantenir les nostres arrels, la nostra tradició. Intentar créixer com a municipi, i sobretot fer gran, i la gent després, quan vinga, que veja, aquesta riquea que tenim, perquè és una riquea, que tenim i que podem gaudir tots d'ella. Que per mi és mentira que fa tres anys estàvem, en aquest cas, tots els ajuntaments, les administracions, dient no perquè no se podia fer res, o fer quatre anys, perquè no se podia fer cap festa, i ara mateix, que les festes estan presidir-lo en el seu millor moment. Sí, i penso que es van comportar molt bé totes les associacions festives, culturals, esportives, tot el món es va comportar molt bé. Nosaltres no deixàrem de marcar aquesta identitat com a poble, perquè recordo perfectament que en pandèmia una de les iniciatives que portarem en marxa relacionada amb la festa de Mòrers i Cristians va ser ficar a diferents carrers, vam ficar unes lones en les quals estaven les filades, en diferents punts del municipi, encara que no podíem tindre la festa de Mòrers i Cristians, però per almenys que aquesta imatge d'aixes filades, d'aixes comparses, estaven al carrer la gent, quan passaves a comprar el pa, a treballar, el que fora, pogueries veure aquesta imatge i mantingueries l'essència de saber que seguien ahí, que seguiran, que seguien treballant i que pront, molt pront, tornaríem a gaudir de la nostra festa de Mòrers i Cristians. Acabes, per finalitzar, convidem a tota la gent a que s'aproximi a aquest aví i que acudis a la localitat de l'Horta Sud per a gaudir de la festa de Mòrers i Cristians. Convidem a tot el món a que vinga a gaudir de la nostra festa de Mòrers i Cristians. És la nostra cultura, és música, una cosa molt important en els valencians, també la música. Són traixes, és maquillatge, són els desfiles, és l'essència també valenciana en la qual en el nostre poble gaudiran, tindran una oferta meravellosa per a poder disfrutar, no només del desfile, gastronòmicament també, i convidar també a vosaltres per a que vingueu a gaudir d'aquest desfile i gaudir del poble de Sedaví. Crec que sí, alcalde, moltíssimes gràcies per estar així i, com no se veiem en el carrer, gaudint de la festa de Mòrers i Cristians. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I nosaltres, després de Sedaví, una altra festa molt important són les falles i precisament enguany varem estar en el dia de l'ofrena de les falles de Sedaví. Sedaví está de celebración. Centenares de falleros de la localidad valenciana participan esta mañana en la ofrenda, un evento de lo más fallero que desde Chile, Televalencia, no nos hemos querido perder. A lo largo de esta mañana estamos viendo caras de emoción, alguna que otra lágrima, pero sobre todo, muchísima devoción por la Virgen de los Desamparados. Alcalde, emoción con el último acto de la ofrenda esta mañana? La ofrenda es un sentiment que porten tots els fallers i falleres, el poder ofrenar i damunt en el teu propi poble a la Mare de Déu. Fa un parell d'anys, es va fer la Mare de Déu, per a que també poden tindre una ofrenda, en totes això, i també agrair a la Asociació de Vestidors de la Mare de Déu per tot el treball que van fet durant tot el any, sobretot per hoy, poder ajudar a les quatre falles per a tindre esta ofrenda tot el poble. Los falleres de la VIT participan en dos ofrendas, la de València y la de aquí, y tengo entendido que la de este año con mucho retraso. Junta local estuvimos en la ofrenda de València el día de Asat per la nit i un retraso y un retraso de dos hores, pero bueno, es lo que té la ofrenda, todo lo que siga, bueno, un retraso no pasa res, per poder entrar a la Mare de Déu es porta el retras sincera cap problema. Prou treball y tenemos la organización, los vestidores y todo, de poder, bueno, organizar todo lo que son las ofrendas, que todo el mundo que está en alguna organización sabe lo que costa. Hoy acaban las fallas de 2024, balance de las fiestas. El balance de las fiestas falleras siempre es positivo, es cultura, es tradición, es seguir trabajando por las nuestras arras, las nuestras tradiciones y el día de Neu acaba por la nit y comienza un año nuevo faller en las Andres torna a surgir un año nuevo faller y comenzaremos a trabajar las cuatro comisiones juntas local para que todo el pueblo pueda gaudir de las siguientes fallas. Eva, te hemos visto muy emocionada en el momento de entrar en la plaza. No han faltado las lágrimas que estabas pensando en esos momentos. En mi madre. El no verla aquí ha sido duro y emocionante, la verdad. Aún me emociono. Y de estas fallas como fallera mayor ¿qué es lo que más valorarías? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo que más has disfrutado? Sobre todo la Cher Manor que hay aquí en Sedaví y la solidaridad. Creo que todos somos uno y la verdad es que yo estoy orgullosísima de representar a las cuatro fallas de Sedaví. ¿Es un cargo que repetirías o con una ya suficiente? No, no. Una no se cansa nunca. Repetiría una y mil veces. La verdad es que sí. Hoy encaramos ya recta final pena también o alegría de decir podemos descansar o ¿qué sentimientos tienes en estos momentos? Tienes sentimientos encontrados porque a la vez es un poco de pena de tristeza pero a la vez es descanso y paz. Pero bueno no se acaba aquí seguimos con actos entonces aún nos queda un largo camino. Este año habéis podido disfrutar de ver una de las mascletas del Ayuntamiento desde la misma plaza en el balcón del Ayuntamiento de Valencia ¿cómo ha sido ese momento? Ha sido emocionante fue muy emocionante me temblaba todo porque la verdad es que fue una mascleta impactante la verdad es que fue vamos brutal brutal ¿Algún mensaje que le quieras lanzar a todos los falleros de aquí de Sedaví? Quiero dar las gracias sobre todo al cuerpo de policía a los que han hecho posible montarle este escenario al colectivo del Ayuntamiento a los trabajadores y como no a las cuatro comisiones y a los representantes de las cuatro comisiones ¿Cómo ha subido hoy la jornada de la ofrenda? Muy chula y es un acto muy bonito ¿Y desde la posición de fallera mayor infantil de Sedaví se ha ido de forma diferente a los años anteriores? Sí porque pasa sola y es muy bonito ¿De estas fallas qué es lo que más te ha gustado lo que más has disfrutado? Pues la querida la ofrenda y todos los actos ¿Tú también pudiste disfrutar junto con tu fallera mayor de ver una mascleta en la Plaza de Ayuntamiento de Valencia? ¿Era la primera vez que lo habías vivido así? Sí era la primera vez y fue súper guay ¿Y hoy día de crema pena o qué sentimientos sientes a día de hoy? Pena porque ya se acaban las fallas y mi año y de mucha pena ¿Repetirías un año más cuando fallara mayor infantil de Sedaví o ya prefieres volver a tu falla? No, sí 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 que repetiría Muy emocionante teniendo a mi prima que es la fallera mayor del pueblo de Sedaví es una sensación increíble Le da un beso al ramo y ya ¿Por qué? Por mi abuelo y mi hermana que están en el cielo Con muchísimos nervios es la primera vez que presento una ofrenda de flores aquí en casa en el pueblo por primera vez hemos creado la asociación de vestidores de la Virgen de los Desamparados aquí en Sedaví y pues con mucha emoción muchos nervios y esperando poder mejorar cada año y hacerlo cada año más bonito y mejor Las cuatro comisiones falleras de Sedaví ya han depositado sus ramos junto a la Virgen Ahora quedan pocas horas de fallas y es que esta noche Sedaví que emumará todos sus monumentos falleros para dar por finalizadas las fallas de 2024 y arrancar la preparación de las fiestas de 2025 y no sabes pues hemos de hablar de actualidad festera a Sedaví y en la actualidad son Esmoros y Cristian y por eso ahora matiz pues estén en sus protagonistas a la moa dreta a la vuestra izquierda el presidente de la junta festera de Moros y Cristian Samparó Guillén Buenas tardes ¿Cómo estén? Muy bien ¿Todo preparado ya para gaudir de la fiesta? Ya nos queda res nos quedan se puede ir dos semanas porque está ahí ya Y en un año más representantes de Esmoros y Cristian de Sedaví está el capitán Moro Chimo Casain ¿Qué tal? ¿Todo bien? De categoría Sí, un poco nervioso pero muy bien ¿Y la banderada Cristiana Eleonor que imagino que disfrutando de un año del sueño Sí, de muchas ganas y mucha ilusión preparando todo y bueno desechando y se desestaba Que ya lo tenen todo preparado para la desfilar de la hermana dentro de la mora Cristiana Pero bueno sí, prácticamente está preparado ya todo ¿Tú ya te imaginas del de la carrosa o de donde voy a desfilar? Bueno, esta hermana ha anat a Vorela precisamente y muy bien ya lo han visto y sabemos cómo va a funcionar cómo es de gran todas estas cosas que te hace ilusión a verles y bueno y esperar el día el día arran que es el día del desfile y a disfrutar si déu que tenga un buen horatje y todas estas cosas y que nos siga todo bien claro Una festa de moros y cristianos que va comenzar en l'any 2011 No, el 2009 2009 Se va formar el 2009 y la primera desfila sigue en el 2010 en mayo del 2010 y ya son 15 años 15 años de moros y cristianos a ser David Sí, sí Anir a l'anys es va consolidant més en la localitat Sí, sí Cada vegada més gent més participació espectacular Que l'any passat en l'entrada no se podía ni estar en el carrer de la quantitat de gent que estaba mirándola Cada año ve més gent a banda ve de gent de on tenien el coll ve de gent de molts pobles a Voremos y nosotros y nosotros somos un pueblo chico y una desfila chico de la chica conforme a otros pueblos Que la festa de moros y cristianos a ser David comienza el dijous Sí Mato es el dijous día 2 os comenzaremos en la entrada de bandes después tenemos la nida de la olleta Sí El sembrero que es el divendres tenemos el asentamiento moro después tenemos la retreta que tenemos todos disfrazados se reúnen todos y después tenemos una disco móvil allí en la plaza para todo el pueblo que voy a venir porque nosotros convidamos a toda la gente del pueblo y de otros pueblos a que vienen y disfruten nosotros después el disfabte tenemos la entrada Sí que es lo más bonito que hay gente ya muchísima y después el domingo ya tenemos de matí ya tenemos a la residencia a ver los abuelos y por la vesprada la ambaixa cristiana que ya nos fruten en el castello los moros y se queden los cristianos Elionero que al final la tradición es que guanyen los cristianos a ese David Sí pasa lo que pasa todos los años guanyemos y la verdad es que es un momento que me hace ilusión puchar ahí al castell pero bueno sobre todo lo que hay gente al desfile de Galá es el momento más emocionante y estoy desejando desfilar porque en la entrada moro y cristiana primero desfilen los cristianos y después para finalizar desfilen los moros ¿qué tanques tú Ximo? Sí, sí, sí el año tenemos la capitania con lo cual somos los últimos en desfilar que el momento yo creo que lo que hemos pasado que ahora hemos estado en el momento yo creo que lo más importante cuando estás desfilant es cuando vas arribando a la parte de la tribuna y chires para irnos a la plaza y ese cantonet yo creo que es el más difícil es el más difícil pero yo creo que es el más emocionante Sí lo más importante del desfile es cuando portas la música arriba que los timbals sonen y te da una emoción que en vez que estigues cansado tires avant porque la festa es a Xina dóna la música es el más difícil y la música es el más difícil de la festa para mí que es la son los principales de allí a banda de que nosotros estemos allí están aguantando las otras horas que pasen pero ya que veréis los que en este caso son tres filales mores no dos filales mores y tres cristianes que en este caso guanyen cristianes en filales pero después también imagina que como ha dicho el alcalde es muy importante porque le preguntan ¿qué guanyes? ¿es bueno o los cristianes? ¿guan el pueblo de ese David? Pues sí la idea es que sí la fiesta es lo más importante y cada año más grandes y mejor y cada vez son más gente porque cada vez el desfile más dura más porque cada vez en cada comparsa se incorpora mucha gente pero muchísima entonces claro y a veces también viene gente con vida que también y son mucha, mucha gente Yo tengo una pregunta de tapas tres ¿qué fan de especial los moros y cristianes de ese David? ¿qué fan de especial y a las monos y cristianes de ese David? Yo creo que el viaje es menor y que nos educamos todos muy bien y que cuando estamos allí no hay compasas no hay diferencia y estamos todos para disfrutar todos para disfrutar las fiestas estar todos en armonía y es lo más importante la emoción que tienes de participar en la fiesta aunque llegan contrarios todos en estas fiestas tenemos que estar todos juntos aunque hay diferencias pero no por nada si no porque cada uno somos de moros o cristianes pero eso sí tenemos que estar todos juntos porque la fiesta es como mejor se hace estén todos en ser menor y sobre todo una de las cosas principales en este caso en la entrada en hablar de la música en hablar de la vestimenta pero sobre todo el momento en el que esteu desfilando y se contacten la gente yo creo que eso ha de ser una de las principales cosas y de las que más es emocionan es lo que te aplaudís la gente es emocionante el desfilar y portar la música a laera y el ruido de los timbals y las escuadras cuando desfilen en esos coloris que tienen es fantástica cuando hay gente que te mira que está contenta de ver es que es una una sensación súper guay ¿y cómo vareu a arribar vosotros a ser en aquel capitan Moro y a bandera de la cristiana? Pues yo voy a incorporar a los moros hace 10 años o por ahí porque la mea dona ya era y tres amigas dijeron vamos a incorporarse nosotros también y desde entonces estoy en y bueno y en un año pues me ha tocado la capitania que ya es casi de los últimos que estoy ahí y creo que es l'últim que faré ya ya pues a partir de ahora ya me queda poc de estar en los moros pero bueno voy a disfrutar en un año todo lo que pueda Pues yo la verdad es que culpa de la moya cosina que es la capitana que Carme que volía y volía este año y yo la moya fila tiene 5 meses y era un poco ahí pero bueno dije que volía ser y yo la verdad es que la moya ilusión era ser en ella y estoy bueno lo que me es ilusión me hace a pesar de desfilar es estar en ella y tirarme para acá que convidemos a toda la gente que acudís que ya no solo al día 4 que están obligadísimos a ir y que no se han de perder sino que estiguen desde el día 2 hasta el día 5 en Chedaví que nos mantén el castell gracias también a todos vosotros por estar un día más gaudí de las festas y las adicciones así a Setele Valencia que no se han de perder y que no se han de perder